Hola, bienvenido y bienvenida a Previsión Financiera, un capítulo más en este 2012. Hoy quiero hablarte de nuevo del tema del retiro. Quiero invitarte a hacer algunas reflexiones importantes que te pueden ayudar a ubicarte sobre por qué habrías tú de hacer algo para tu retiro. Bueno, un ejercicio que vi hace poco y que a mí me dejó impactado es el siguiente. Mira, te voy a invitar a hacer un ejercicio. Piensa en tus abuelos, si tuviste la fortuna de conocer a tus abuelos, piensa en tus abuelos, cuántos hermanos tuvieron ellos. Ahora te invito a pensar en tus papás, cuántos hermanos tuvieron ellos. Ahora te invito a pensar o a recordar cuántos hermanos tuviste tú. Y si ya tienes actualmente hijos, bueno, te puedo decir que sin ser brujo o ser mago, los números son los siguientes más o menos. Tus abuelos tuvieron entre 5 y 8 hermanos, sin temor a equivocarlo. Si tus papás siguieron la misma tendencia, tus papás tuvieron 4 hermanos, fueron 5 hijos los que tuvieron sus abuelos. Ahora tus papás, cuántos hijos tuvieron, que es cuántos hermanos tienes tú. Tú máximo tendrás 3 hermanos. No puede ser que seas de los que se sale de la media, que tengas 5 hermanos o más, ¿no? Como es mi casa. Pero bueno, ahora te invito a recordar el número. ¿Cuántos hijos tienes? El número mágico es que no tienes más de 2 hijos. La media es que en México hoy no se tienen más de 2 hijos. Si tú tienes 3 o tienes hasta puede ser que tengas 1. Y si todavía no los tienes, dime si piensas tener más de 2. Porque hoy parece una locura tener más de 2 hijos en México. Lo que te estoy diciendo es que, ¿cómo han cambiado las cosas sin darnos cuenta? Antes la gente no ahorraba para su retiro porque, número 1, tenía que destinar todo su flujo a mantener a sus hijos. Número 2, esos hijos cuando crecían terminaban haciéndose cargo de los papás. Bueno, ahora vamos, regresemos al punto. Si tú hoy tienes 2 hijos o piensas tener 2 hijos o menos, eso quiere decir que tendrás 2 personas que se puedan encargar de ti en la vejez, si es que siguieras la misma lógica. ¿A ti te gustaría que fueran 2 personas que las encargaran de ti? Es más, ¿te gustaría que alguien se encargara de ti? Duro, ¿verdad? Te voy a invitar ahora a que me digas, piensa el nombre de una persona que se haría cargo de ti en tu vejez. ¿Lo tienes? Ahora dime el nombre de una persona, piensa en el nombre de una persona que se haría cargo de ti en caso de una invalidez. ¿Tienes quién se haría cargo de ti en caso de una invalidez? Si lo tienes, qué bueno. Pero ahora dime, ¿por cuánto tiempo esa persona podría hacerse cargo de ti sin que tú te conviertas en una carga para él o para ella? Estas preguntas yo las escuché hace poquito de un señor experto en seguros, y no solo experto, sino un gran asesor en este tema. Le decía que lo importante de que uno a veces piensa que sí tiene quien se haga cargo de uno, pero a veces con el tiempo uno no piensa que se puede volver una carga para esa persona, ya sea por vejez o por invalidez. Por eso es que te invitaré este año a que hagas algo desde el día de hoy para que no tengas que pensar en nadie, para que económicamente no dependas de nadie. Otra idea poderosa que escuché es que un viejo o un inválido no es lo mismo con dinero que sin dinero. ¿Por qué? Porque el dinero te va a dar independencia económica y te permitirá depender solamente de ti. Y que la gente esté contigo por amor y no porque te tenga que mantener o porque te tenga que cuidar porque estás inválido. Son preguntas duras, lo sé. A mí me hicieron reflexionar a fondo. Hoy por eso es que te quiero invitar a que las contestes. No dejes pasar tiempo. Empieza a ahorrar y empieza a usar el factor tiempo a tu favor. Nos vemos en el próximo video. Déjame por favor tus comentarios. El tema del día de hoy es muy serio.